lo que tiene que ver con tratar de delincuentes a los contribuyentes. Una nueva intervención de inmediato. Se trata del legislador Fernando Burbana. Solidaridad con todas las personas y familias que siguen padeciendo los impactos de la pandemia. Saludar a los funcionarios del sistema de salud que continúan de manera tenaz, de manera más perseverante, con mucha mística de trabajo en la línea del frente de batalla, al ejército, a las Fuerzas Armadas que están cumpliendo eficientemente su rol, a los funcionarios que mantienen los servicios públicos básicos para que la población pueda estar atendida en los servicios esenciales de la vida, al ejército de agricultores que permiten que la alimentación llegue a nuestros hogares, al aparato productivo que permite que los insumos necesarios para mantener esta crisis estén a disposición de todos. Y lógicamente al pueblo ecuatoriano, a su gran mayoría, a los más pobres, a los que a pesar de que necesitan diariamente salir a trabajar para vivir, muchos están haciendo un esfuerzo sobrehumano por quedarse en casa, por estar viviendo de una manera extremamente ajustada, con un sacrificio gigante, y que estos también son los grandes héroes para los cuales está destinada esta ley. Aquellos que hoy necesitan de los recursos económicos para tener las condiciones mínimas de vida, de alimentación, para aquellas personas que han perdido su trabajo, porque están en un estado de vulnerabilidad, tal como lo señala la CEPAL, habrán millones de latinoamericanos que entrarán ahora a la franja de pobreza, y es necesario ocuparse por esos nuevos segmentos de vulnerables. Para ellos, nuestro saludo, nuestro mil gracias por esa consecuencia y esa solidaridad. Realmente, esta urgencia que está viviendo el mundo nos pone en una disyuntiva respecto del qué hacer, y definitivamente hay dos acciones concretas frente a esto en la esfera del Estado. La una que está en manos de las funciones del Estado, es decir, de la función ejecutiva, de la legislativa, de la judicial, de las de control, y la otra en la esfera del resto de la sociedad. Respecto de la primera, cada cual tiene que cumplir con su rol. El tema de las acciones gubernamentales sujetas de control político, hay que darle su espacio y no hay que dejar de hacerlo, por supuesto. Pero creo que hoy es importante concentrarnos en los contenidos, en los objetivos de la ley. Esta ley, que como dije anteriormente, tiene que beneficiar a los millones de ecuatorianos que van a necesitar auxilios económicos para poder alimentarse, a las cientos de miles de medianas, de micro, de pequeñas empresas, de negocios, de comerciantes, de artesanos, de la gente que vive del día a día, de profesionales que van a necesitar créditos de auxilio para reestructurarse, reactivarse, reinventarse económicamente para poder llevar el pan a la mesa de sus hogares. Necesitan esta ley miles de trabajadores que necesitan tener nuevos acuerdos laborales con sus patronos. Esta ley la necesitan los empresarios, los industriales, que necesitan tener nuevas normas para poder seguir sosteniendo la productividad y seguir sosteniendo el empleo. Es una ley muy necesaria. Concuerdo con las intervenciones anteriormente a la mía en la que se dice que es hora de bajar los intereses políticos, el discurso, la tarima y empezar a trabajar en función de estos gritos desesperados de ayuda, de auxilio que se requieren. Resulta curioso que estemos en una posición en la cual decimos estoy legislando, pero mi propuesta está sobre las acciones del Ejecutivo. Es decir, no estoy trabajando sobre la legislación. Estoy demandando que se tomen acciones desde el Ejecutivo. A esas acciones ejerzamos la fiscalización, si no estoy de acuerdo. Pero ahora trabajemos sobre la legislación. Si hay cosas buenas en esta ley, apoyémoslas. Si hay cosas necesarias de enmendar, apoyémoslas. Muchas de nuestras ideas ya están en la ley. Muchas de las propuestas de los legisladores ya están en la ley. Y son buenas propuestas, han sido recogidas, merecen ser apoyadas. No comprendo entonces por qué, si nuestras ideas están en la ley, no las puedo apoyar. Un consenso es la suma de voluntades, en la cual no puede estar el todo o nada. O si no, no pueden generarse los consensos. No pueden haber acuerdos. Si hay alguna parte de la cual tengo que dejar que se incluya. El país necesita acuerdos. El país necesita unidad. Y esta asamblea tiene que dar ejemplo de ello. Nos están pidiendo los miles de desempleados, las personas que están viviendo en pobreza, en pobreza extrema, los vulnerables. Es necesario establecer este fondo con destino exclusivo, como fue colocado desde el primer debate, para que se provean ingresos para salud, alimentación y reactivación de las empresas de todo tipo, de todo tamaño, pero en especial las más débiles, las más vulnerables. El país no tiene recursos y aquí hay una fuente, hay una manera de lograrlo. Pero, mucho sea de paso, esta manera requiere la solidaridad. Y lamentablemente el capital se lo entiende de utilidad. Y por eso apelamos a la sociedad que sí entiende de solidaridad. Cuando el capital quiere entender de solidaridad, enseguida pone la publicidad de por medio para promover lo generosa que ha sido el apoyar al que nos tiene. Por eso es necesario que a través de esta ley se recauden fondos y contribuciones de aquellos que sí podemos dar algo. Aquellos que ganan más de dos mil quinientos dólares al mes, hay que bajar esa mentira y esa falacia que se le está metiendo la mano al bolsillo. La gran mayoría de ecuatorianos no gana dos mil quinientos dólares al mes. No se puede decir entonces que se le está metiendo la mano al bolsillo. La mayoría de empresas de este país no ganaron el anterior año dos millones y medio de dólares. Entonces no podemos decir que se le está metiendo la mano al bolsillo a las empresas, a los pequeños negocios. La mayoría de ecuatorianos cuando tiene una casa la pone a su nombre. La mayoría de ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos que tiene una propiedad, la tiene un hombre suyo, de su familia, no de empresas en paraísos fiscales. Y son esas empresas las que van a contribuir. Por lo tanto, los que más tienen, los que están en mejor posibilidad, los que están en mejor posición en tiempo de crisis, son los que van a contribuir. La gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y por eso es importante apoyar y empujar esta ley. Y por todas las razones que se han mencionado, para evitar el desahucio, para reestructurar los créditos, para los estudiantes que necesitan reestructurar sus créditos educativos, para el sector agropecuario, para los pequeños emprendedores, es urgente que esta ley dé el auxilio económico. Y claro que tenemos dudas por ver los casos de corrupción en los últimos días. Por eso es necesario, quiero insistir, señor presidente, que se le ponga una disposición en la cual se obligue a las instituciones comprometidas con esta ley a presentar un informe trimestral a la Asamblea Nacional sobre las acciones y el cumplimiento de esta ley. Para que sea la Asamblea Nacional la que sí haga una evaluación en función de estos informes y al control político respectivo de estas instituciones y de los responsables políticos de las mismas. Y que en el caso de incumplimiento de estos funcionarios, especialmente, por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, que parece ser que esa junta bancaria es la junta de los bancos, y no de los clientes, como debería ser, y en caso de cumplimiento existan sanciones administrativas, civiles y penales, porque no podemos permitir que la ley siga permanentemente burlada o acomodada, al final de cuentas, a los intereses de los ciudadanos. Por el consenso, señor presidente, y por los periféricos, como siempre. ¿Cómo es posible que hoy, presidente, una ciudad como Jipijapa, que tiene 70 mil habitantes, es decir, hoy día hay 160 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa altísima, mientras que Quito, que tiene 2 millones de habitantes, tiene 28 veces mayor que Jipijapa, tiene una tasa de 70 casos cada 100 mil habitantes. Situación que con seguridad pasan en otras ciudades pequeñas. Ciudades que están al borde de la línea de pobreza, y en la que la gente necesita reactivarse económicamente, y necesitan la aprobación urgente de esta ley. Por todas esas consideraciones, pido a las bancadas que nos pongamos la bandera del Ecuador, y votemos por una ley que le dé un auxilio inmediato y urgente. Necesitan ahora. Gracias, presidente. Hasta ahí la intervención de la asambleísta Fernando Burbano. Al parecer, se da de inmediato la palabra a la asambleísta Héctor Yepes, luego de la intervención.